En algún lugar quiero un pedazo de papel De que estaba escribiendo una canción De que volver a comenzar, recordar Una palabra escondida, no olvidé decir Deja tu recorte, tu misterio, mi mujer Tu pelo negro dividido en dos Llega la luz, queda la noche, y no, 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 no El reflejo de tu río, bajo el sol Con la cabeza de esa melodía, de esa revista Tener que me asomé, con la ventana de mi casa Solo puede haber tu mundo En algún lugar quiero un pedazo de papel Con el libro de tu voz Y algo más que te olvidé Pasan las semanas y cada recuerdo Se nos hace parte de una canción Pero unas palabras marcarabateadas en un coletivo En algún lugar quiero un pedazo de papel Con el libro de tu voz Y algo más que te olvidé Vuelvo a mi memoria Aunque da tiempo en el pincel Entre páginas en blanco que escribí Vuelvo a ver cómo hay que rechazar Dibujando en los reflejos del amanecer En algún lugar quiero un pedazo de papel Los perfumes, mis caminos y las flores Y aunque da tiempo en los reflejos del amanecer Los выходos, mis caminos y las flores Y algo más que te olvidé Es un lugar que te olvidé Y algo más que te olvidé Con el punto en el pincel En algún lugar quiero un pedazo de papel Son de pie Y algo más que te olvidé En algún lugar würde Y algo más que me olvide Cuando me hace más y más El cuadro se nos hace más De una canción De una palabra no hay nada más Quieres hacer un colegio Venga tu cuaderno de muerte fuerte No me dibuye tu voz Y algo más que me olvide No me dibuye tu voz No me dibuye tu voz No me dibuye tu voz Y algo más que me olvide No me dibuye tu voz No me dibuye tu voz Y algo más que me olvide